Y seguimos con el Comandante General del Ejército de la República Dominicana, quien dijo que mantiene reforzada la frontera con Haití, ante el posible flujo de haitianos que retornarán luego de las festividades navideñas. José Eugenio Matos de la Cruz explicó que esta medida incluye la Operación Escudo, implementada desde el pasado año y que hasta el momento ha dado resultados. En los pasos fronterizos, nosotros apoyamos al Cefrón, y ahí es donde todo extranjero debe cruzar Elías Piñas, Gimaní, Dajabón y Pedernales. El que cruzó fuera de esa frontera con papel o sin papel está ilegal. O sea, el extranjero que cruzó por masacre, aunque enseñe un pasaporte, está ilegal, porque por ahí no se cruza. Por los arroyos, por el aguacate, por el dique, por los algodones, por donde quiera que cruzó un extranjero por nuestra frontera, aunque tenga documentos, está detenido y entregamos a migración. Advirtió que todo extranjero que no cumpla con las medidas migratorias, aunque tenga documentos legales, será investigado.